que tal amigos del canal Ticbox, hoy quiero enseñarles un truco que encontré después de tener la necesidad de quitar o eliminar unas páginas de un documento pdf y hice una prueba y funcionó y voy a compartirlo con ustedes porque seguramente en algún momento lo pueden necesitar, veamos, lo que vamos a hacer es quitar páginas o eliminar páginas de un documento pdf de forma gratuita y sin utilizar ningún programa adicional, lo único que vamos a necesitar es un documento, perdón, un programa, un lector, puede ser el adobe o cualquier otro, yo voy a usar este caso, en este caso voy a usar el Foxy, pero funciona con cualquiera, que vamos a hacer, vamos a abrir este documento de prueba, es un documento pdf normal, no tiene nada, tiene 13 páginas y para este ejemplo, pues si miramos acá, esta es la primera página que dice actividades y la segunda página que dice área de ciencias naturales y educación ambiental, bien, para este ejemplo voy a quitar la página número 2 del documento pdf, como lo vamos a hacer, o que debemos hacer, lo que debemos hacer es aprovechar una función que trae el sistema operativo que nos permite imprimir en pdf, así de simple, como sería, veamos, entonces voy a quitar la página 2, para eso voy a ir aquí donde dice imprimir, venimos acá, venimos acá, normalmente debe estar donde dice la impresora, que tengan configurada, vamos donde dice microsoft, print tu pdf y el truco está aquí, dice páginas, como la página que vamos a eliminar el número 2, entonces, quiero que me imprima la página número 1 y que además me imprima a partir de la 3 hasta la 13, eso es lo que quiere decir aquí, ya, entonces que hacemos, le decimos ajustar, listo, si quiere le ponemos acá para que quede lo más parecido posible, es cuestión de hacer la prueba como sale mejor, realmente como ven es un proceso muy sencillo, luego le damos clic en aceptar y nos va a pedir que le pongamos un nombre al archivo, le voy a poner resultado y le voy a decir guardar, miren que aquí tenía 13 hojas y aquí nos dice que está imprimiendo solamente 12, listo, 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 está acá, le damos doble clic, y aquí vemos que tenemos en el resultado, actividades, y acá también está actividades, vamos a la segunda página del documento original, aquí dice 4.3, área de ciencias naturales, y si nos vemos unión acá, aquí ya no está esa área, sino que está para el documento original, ya sería la número 3, nosotros la tenemos en la posición número 2 en la página número 2, bueno, eso es todo, recuerden que si necesitan eliminar más páginas, pues tienen que hacer el mismo proceso para hacerlo de forma que solo impriman, solo les queden las páginas, por ejemplo, hasta la 6 y luego que me imprima desde la 10 hasta la 13, entonces acá estaría quitando la página 1, 2 y también estaría quitando la página 8, 7, 8 y 9, en este caso, y volvería a repetir y darle nombre al archivo y de esta forma le eliminaría las páginas que necesite, bueno, ahora sí, espero les guste, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte, gracias, chao. Chau. Chau.